mis estimados amigos sean ustedes de nuevo bienvenidos a este su canal de amusia les saluda manuel sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse dar like al vídeo y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia cuando una de estas bandas que fueron realmente icónicas en la época dorada del thrash regresa siempre hay muchísimo hype siempre hay mucha gente que lo quiere catalogar inmediatamente como la segunda llegada de jesucristo a la tierra y así fue como me fue vendido este trabajo por mucha gente entusiasta que quiere saber qué opinamos sobre este nuevo trabajo de la banda de la bahía violence violence es una banda que cimentó su nombre en la historia básicamente con un solo trabajo el eternal nightmare portada de repka una colección de canciones sumamente sólida de thrash de la bahía con una ligera influencia de thrash crossover un vocalista muy específico que tenía una manera de entregar su su ataque vocal que llamaba mucho la atención a la gente y al mismo tiempo la alienaba hay mucha gente que no le gustaba lo que él hacía pero la música era innegable de ese eternal nightmare posteriormente vino uno pressing the masses que también fue un trabajo que a mí me gustó y la su vida como banda con un álbum en 1993 que no recuerdo bien el nombre creo que era nothing to gain donde la banda simple y sencillamente ya iba por las iba dando tumbos porque realmente uno de sus fundadores uno de sus de sus guitarristas principales pues el señor rofflin estaba ya más interesado en su banda machine head entonces pues la banda se desintegró pasaron muchísimos años para que se volvieran ellos a reunir creo que la última vez bueno la primera vez que ellos se reunieron fue para una un concierto a beneficio de de un cáncer que tenía shock billy en aquel entonces shock billy de fama de testament y pues siguió así el tiempo hasta que decidieron volver a reunirse se juntaron se alinearon los planetas entonces en esta situación tres miembros clásicos de la banda de la alineación clásica están presentes es perry strickland el baterista sean killian en las vocales y phil demo en las guitarras phil demo estuvo inclusive en machine head durante algún tiempo y pues salió de una manera un poquito no ceremoniosa pues ya sabemos cómo son los conflictos entre las bandas se completa esta alineación con christian older o vulvers que también viene de fear factory con quien estuvo varios años y bobby gustafson de fama obviamente de overkill bobby gustafson pues mucho tiempo permaneció en silencio y cuando regresó pues tuvo un proyecto el más destacado fue satan's taint donde pues él es el único que está ahí por lo menos que tengo enterado es el único que trabaja ahí no no da crédito a a ningún otro músico no sé si él interpreta las vocales o no el caso es que escuché satan's taint y la verdad no me agradó mucho pero la idea de que esté ahora presente en violence pues junto con phil demo forman un film demo forman un un dueto impresionante en las guitarras entonces eso pues si añade al hype deciden llamar este trabajo let the world burn que sale a través de metal blade records y fue el pasado 4 de marzo del 2022 cuando vio la luz la portada me recuerda a alguna escena de drácula de bram stoker del señor coppola donde se ven hay varias personas empaladas por black tepes obviamente y pues que tengo que decir de esta de esto mire primero que nada es es un ep lo cual me resulta curioso cuando tú tienes una alineación de tamaño tan tan famosa tan con tanto pedigree pues te esperas un álbum completo que se comprometan realmente a sacar algo así pues total y absoluto ya comprometerse a hacer algo y sobre todo con el tiempo que tenemos de todo esto que no hubo absolutamente nada que el mundo se cerró completamente por la situación ya conocida será como para que hubiera más no pero nos presentan cinco rolas que nos dan casi 25 minutos flesh from bones screaming always upon the cross gato negro let the world burn sale 29 años más o menos después de su último trabajo ahí está todo lo técnico que puedo decir de estas cinco piezas me sorprende la voz del señor sean kilian se mantiene un buen ataque no sabemos cómo se cómo se encuentre el de salud actualmente lo último que supe es que había tenido hasta un trasplante de de hígado por problemas de salud obviamente y a mí se me hace que aquí hace una ejecución típica de sean kilian muy potente muy fuerte llena de energía que puedo decir de las guitarras señores pues son músicos sumamente capaces tanto phil demmel como bobby gustavson hacen riffs que son salvajes devastadores y que van a ser las delicias de sus seguidores la batería y el bajo hacen su labor mantienen ese groove hacen que la banda se escuche compacta la grabación es pristina todo a favor ahora justifica esto el hype que trae la banda detrás de sí me cuesta un poco de trabajo decir que sí la verdad es de que su trabajo eternal nightmares eternal nightmare y también oppressing the masses los considero pues entregas muy sólidas en la época pero actualmente tenemos una cantidad de thrash tan abundante tan genérico que para realmente destacar tienes que estar presentando trabajos que estén a la altura de lo que está haciendo bandas de aquella época bandas como testament que trabaja de manera salvaje con nuevo material cada vez que viene un nuevo álbum death angel flotsam en jetsam el mismo overkill presenta muy buenos trabajos consistentes entonces no basta que tus riffs sean de buen ataque no basta que tu producción sea muy buena si tienes algo que entregar algo que ofrecer alguien podría argumentar que lo que está haciendo la banda es simple y sencillamente entregar lo que su público está esperando aunque realmente siento que este trabajo está más cercano a un oppressing the masses que al eternal nightmare pero bueno que van a presentar eso que quieren complacer a su público con el clásico sonido de violence y después ya abocarse a tratar de modernizar su sonido y presentar podría ser podría ser pero realmente este trabajo se me hizo un trabajo que al final del día me suena muy intercambiable con mucho del flash que está allá afuera así es como lo como lo escuché y quizás esto tenga que ver no 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 puedo negar lo que tenga que ver con que se te presenta por medio del hype por medio de la propaganda la promoción algo como sumamente fregón y que viene a transformar en la mente del flash y cuando lo escuchas dices no 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 bandas españolas como ángeles apátrida injector te están presentando mejores trabajos ya ni digamos de 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 un de un destruction que se ha mantenido sólido a lo largo de los años y sodom y todos no vaya pero si nos vamos directamente al thrash norteamericano hay muchas bandas de thrash norteamericanos que están presentando trabajos sumamente sólidos y hay bandas que han regresado con mejor este entusiasmo que lo que yo siento en este trabajo un ejemplo tienes ahí a onslaught no es malo esto quizás debió desarrollarse un poco más de música o quizás siempre quede ese recuerdo de la intensidad que tuvo el eternal nightmare aquí escucho buena producción escucho buenos riffs pero no escucho nada que me diga es que debo de tomar esta banda en cuenta para lo mejor del año sinceramente no este para mí es un trabajo de un 7.5 a un 8 está pues sabroso está bien hecho pero lo puedo fácilmente olvidar en un par de días entonces esperemos que sigan trabajando la alineación me parece que es espectacular y que deberían de seguir intentando modernizar su su sonido y ver qué es lo que nos ofrecen con un álbum completo esa es la opinión que tengo yo amigos ustedes también de la suya veamos que que les parece como lo vieron nos vemos la próxima a la próxima y y